La moneda se lanza con 200 caras de media, y se calcula la probabilidad de que hay un número de caras, la probabilidad de un medio, caras, entonces, en una normal, media N por P, sería 200, se van a salir 200 caras de media, es decir, científica, traí de 200 por un medio por un medio. La pequeña normal, 200, traí de 50, abrigo, traí de 50, cuáles están, y se van a hacer los tres. ¿Por qué la raíz cuadrada es 100? ¿Por qué la raíz de N por P por P? Ahí va, 400 por 0.5 por 0.5. Entonces, y te ponen la probabilidad de que esté entre 160 y 220, para que sea mayor estricto que 160, te tienes que ir a un siguiente de 160, que es el 160, como aquí. Y para que sea menor estricto que 220, te tienes que venir a ajustar la anterior de 220, que es el de 160, como aquí. Y te tiene que ir a ajustar la anterior de 220, que es el de 160, más grande por aquí, para que no se pase de 160, que es el de 160, como aquí. Y me ha ido a ajustar la anterior de 220, que es el de 160, que es el de 160, que es el de 160. Y me limo, me me di un medio. No puedes ver el número de esas. Si hay esa palanca, correcto. Depende de la edad de cómo sea, si hay menos de eso, si hay que coger el que está pidiendo. Si hay que coger el que es mayor, si hay que coger el que es antes. Yo lo entiendo. Y aquí, pinta bien. Yo lo entiendo. Y aquí, pinta bien.